El Espíritu Santo Solo a Dios No sé Vivir si amas contigo No sé No tengo malo No sé Vivir si amas contigo No sé No sé Y Jesús Desde mañana que te volviste Con la luna más que viste Y mañana siempre vas a verlo No sé 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 Vivir si amas contigo No sé No sé No sé No sé No sé Vivir si amas contigo No sé No sé No sé